Vamos a verificar lo que está pasando en tribunales, ya que esta semana la Corte Suprema de Justicia analizará si confirma, modifica o anula la sentencia condenatoria de Javes Meda. En noviembre del 2019, Javes Emanuel Meda Maldonado fue sentenciado a 26 años de cárcel por el delito de homicidio. El Ministerio Público le acusó del homicidio de la alumna Brenda Domínguez, quien perdió la vida por serias heridas que sufrió cuando el procesado la atropelló y aceleró su vehículo sobre el cuerpo del estudiante. Los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones redujeron la sentencia de Meda de 26 a 8 años de cárcel. El abogado defensor de Meda, Jaime Hernández Zamora, en su momento explicó que en impugnación de la condena de 26 años se indicó que su patrocinado nunca tuvo la intención de provocarle la muerte a una persona, por lo cual se considera que se cometió un homicidio culposo y no un homicidio directo. El Ministerio Público impugnó el fallo de la Sala de Apelaciones de reducir la sentencia condenatoria, se presentó el recurso de casación. Dicha acción legal será conocida y resuelta por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el jueves 7 de este mes. Javier Meda lleva privado su libertad más de cinco años. Se entregó a la justicia el 30 de abril del 2017, unos días después del hecho criminal que le reprocha el ente investigador.